bienvenidos una vez más a convocatorias méxico y el día de hoy voy a explicar cómo pueden ganarse 1500 pesos para que pasen este 10 de mayo con su familia no es mucho pero espero que a los ganadores de algo les sirva es muy importante que sigan este canal convocatorias méxico y como ustedes pueden participar para ganarse estos 1500 pesos muy simple solo deben de seguir tres pasos paso 1 suscribirse al canal y darle a la campanita paso número 2 dejar comentarios en este vídeo entre más comentarios más posibilidades de ganar tienen y paso 3 compartir este vídeo en cinco grupos de facebook solo son tres pasos que ustedes deben de seguir para ganarse los 1500 y este sorteo se llevará a cabo el día domingo 10 de mayo habrá tres ganadores 500 pesos por ganador y los ganadores serán elegidos al azar mediante un programa basado en sus comentarios por lo tanto comenten las veces que ustedes quieran y finalmente para que no se pierdan las convocatorias de méxico sobre becas empleos o programas de apoyo y sorpresas de este tipo síguenos también en paz en las páginas de facebook o en los siguientes grupos de facebook es todo y nos vemos el 10 de mayo y y y y y